Un saludo cordial a todos, esperando que todos se encuentren muy bien. A continuación paso a presentar la siguiente cápsula grabada, titulada como Adigrafos. Y bien, gráficos de estadística. Esta presentación tiene básicamente dos objetivos. Primero, obviamente, comenzar con esta unidad 3 en cuanto a medio que tiene que ver con estadística y probabilidades. Pero también empezar ya con el apoyo al trabajo de Fiestas Patrias, que estamos haciendo en forma integral, en el cuarto medio. Que tiene que ver básicamente con la intervención de matemáticas y la confección de gráficos. Y básicamente busca alumnos que ustedes, por un lado, sepan representar y argumentar información de un gráfico estadístico. Pero también así puedan confeccionar lo next. Esa es la idea de esta primera presentación. Entonces, comencemos. Primero que nada, el objetivo de la presentación particular, tío, que tiene que ver con la materia, básicamente. Es representar gráficamente información estadística a partir de la confección de diagramas de varas. Esto lo vamos a revisar a partir de la revisión de los puntos macro. Primero vamos a dar un estándar inicial, donde básicamente es un análisis previo de a qué información que tenemos que tener clara como piso mínimo. Yo le llamé estándar inicial. Ahí le vamos a señalar algunas preguntas y tratar de responderla de forma bien concisa. Luego ya empezamos a estudiar los gráficos estadísticos. Señalamos un poquito la razón de ser del objetivo que estamos cruzando en este trabajo que le señalé de fiestas patria. Y vamos a centrarnos y señalar cuáles son los gráficos que vamos a revisar. Y vamos a centrarlo, como en el punto 3 dice, en el gráfico de varas. Eso es lo que vamos a hacer ahora en particular. Comencemos con el desarrollo de la presentación. Dice, estándar inicial. Dice, pensando en abarcar exitosamente la primera elección que la presente unidad tiene, que entre paréntesis se llama toma de decisiones analizando la descripción binomial, disculpen, es necesario poder responder las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué es una variable aleatoria? Pregunta número 2. ¿Qué son las funciones probabilísticas relacionadas con el estudio de una variable aleatoria discreta? Una VAT. ¿Cómo se representan gráficamente las funciones probabilísticas relacionadas con el estudio de una VAT? ¿Treeable aleatoria discreta? Mi 4. ¿Qué es la distribución binomial? Esto es básicamente lo que uno desearía tener como estándar inicial. ¿De dónde partimos? ¿Cómo que se dividieran como alumnos de cuarto medio de una u otra manera poder responder a estas preguntas? Si no es así, lo vamos a trabajar. Y es la idea que a medida que avancemos, revisemos estos conceptos que tienen que ver con cuarto medio, tenemos que repasar estos conceptos que son primordiales. Por ejemplo, para responder la primera pregunta en forma concisa. ¿Qué es una variable aleatoria? Una variable aleatoria es el resultado de un experimento aleatorio. Por su parte, un experimento aleatorio es básicamente un experimento que está totalmente ligado y gobernado por el azar. Desde este punto de vista, yo les señalo que en general existen dos tipos de experimentos. Uno se llama determinístico, que son básicamente los que están ligados a la ciencia. Por ejemplo, cuando usted en física quiere determinar, por ejemplo, la constante de gravedad, lo que hace es un experimento que tiene un resultado que es conocido, un objetivo, un resultado objetivo que es conocido. Es un experimento determinístico, usted sabe lo que va a hacer, va a ser un plano inclinado, lo que va a hacer para determinar esta constante de gravedad, y sabe que el resultado le tiene que dar 9,8 metros partido por segundo a nivel del mar. Eso es un experimento determinístico, totalmente opuesto a lo que es un experimento aleatorio, que está regido por el azar. Por ejemplo, cuando usted lanza un dado, puede repetir mil veces este experimento lanzar un dado y manejar las condiciones, y los resultados siempre van a ser 6 posibilidades. Por lo tanto, un experimento aleatorio se caracteriza por tener resultados probables, no concretos. Yo sé que me puedo salir a lanzar un dado, me sale 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero no sé exactamente si me va a salir 1. Tengo la probabilidad de, en particular, se lo señalo, yo sé que se recuerdan, en particular, al lanzar un dado, la probabilidad de que me salga 1, por ejemplo, es aproximadamente del 17%. Eso es básicamente una variable aleatoria. El resultado de un experimento aleatorio, está gobernado por el azar. En general, respecto a esto, y como ustedes lo han estudiado, existen dos tipos de variables aleatorias. Una se llama discreta, que es básicamente lo que tiene que ver con todo lo de tercero medio, que se vea, y la variable aleatoria es continua. La discreta, como su nombre lo puede decir, son aquellas variables aleatorias cuyos resultados posibles son finitos. Por ejemplo, yo lanzo un dado y tengo 6 resultados posibles. Ese experimento tiene relación a una variable aleatoria discreta, porque el resultado posible es finito. En cambio, la variable aleatoria es continua, sus resultados posibles son infinitos o muy grandes. En general, todo lo que tiene que ver con los estudios poblacionales, en donde la población, si bien no es infinita, pero es un número muy grande, se puede considerar que la variable aleatoria que está relacionada con esos estudios es continua. Los resultados posibles son muchos. Si no infinitos, son muy parecidos. Entonces, eso es lo primero que, como base, tendrían que tener ustedes claro con la pregunta número 1. La pregunta número 2 dice, ¿Cuáles son las funciones probabilísticas relacionadas con el estudio de una variable aleatoria discreta? En general, son tres. Hay una que se llama, que es básicamente la variable aleatoria como función, que también se puede estudiar como función, más allá de un resultado de un experimento. Pero la que tiene que ver 100% con probabilidades son dos. La función de probabilidad, que me informa probabilidades puntuales. Y segundo, la función de distribución de probabilidades, también conocida como función densidad, que me da probabilidades acumuladas. Esas son las dos que tenemos que tener claras, y obviamente tanto para el caso continuo como el discreto aparece. Tres, que esta viene directamente de la pregunta número 2, que dice, ¿Cómo se representan gráficamente las funciones probabilísticas relacionadas con el estudio de una variable aleatoria discreta? Básicamente, se ocupan, obviamente, gráficos técnicos, pero en particular, y está como acordado, establecido que se ocupen gráficos de barras verticales para señalar la distribución de esta variable discreta y sus probabilidades. En particular, se acuerda utilizar gráficos de barras verticales separados para señalar probabilidades puntuales, es decir, la función probabilidad. Y se acostumbra a usar histogramas, es decir, gráficos de barras verticales que cada barra no tiene separación, están juntas o continuas, para representar variables o, en particular, probabilidades que son acumuladas, que tienen que ver con la función de distribución de probabilidades. Y eso es lo que vamos a trabajar un poquito en la confección. Y finalmente, cuatro, que ya es lo primordial para avanzar básicamente en la materia de cuarto medio, que responde a la pregunta que hice, que es la distribución binomial. La distribución binomial es básicamente una forma de estudiar la función de probabilidad de una variable aleatoria discreta, es decir, esa función que me entrega las probabilidades puntuales, pero para un tipo de experimento aleatorio que tiene requisitos, que se llaman, en general, ensayos de Bernoulli, que tienen la posibilidad de dos resultados posibles, o es éxito o es fracaso. Bueno, y otras dos condiciones que hay que ver la mente avanzando, pero básicamente, la distribución binomial es básicamente cómo se distribuyen las probabilidades puntuales, es decir, la función de probabilidad, para un tipo de experimento aleatorio particular, que es básicamente aquel que tiene dos resultados posibles, o es éxito o es fracaso. Entonces, esto, a grande rato y conciso, es que hay que desarrollarlo mucho más para poder, ya como dice acá, abarcar el formular y si tú vas a estudiar lo que viene, pero eso es lo que vamos a hacer a medida que avance. Pero ahora, como dice acá, yo me voy a concentrar un poquito ya en la parte de los estadigrafos, los gráficos estadísticos, considerando algunas cosas como dicen acá, y para poder ya abarcar y emprender ya el trabajo de esta integración que estamos haciendo en cuarto medio para la fiesta de carrera. Dice acá, considerando el objetivo fundamental número 6, dentro de esta priorización que existe, el cual dice, evaluar críticamente información estadística extraída desde medios de comunicación, tales como periódicos, artículos de revistas, o desde internet. Y considerando, además, que los datos obtenidos en un estudio estadístico pueden ser presentados, o pueden ser presentados a través de diferentes gráficas, lo que hace que esto sea más fácilmente de comprender. Es decir, estos gráficos estadísticos, estadigrafos, promueven el pensamiento analítico. En el presente curso, revisaremos los siguientes gráficos estadísticos. Y básicamente tiene que ver, esta lista de cuatro gráficos que vamos a revisar, tiene que ver con lo que se busca, y finalmente se obtenga como producto, la intervención matemática del trabajo. ¿Cuáles son? Primero uno, gráficos de barra, que básicamente son de donde se obtienen los histogramas, los polígonos de frecuencia, que son los que se ocupan bastante en la parte del estudio de estas funciones probabilísticas de variable aleatoria. Porque son gráficos de barra que tienen ciertas características, el histograma y el polígono de frecuencia. Y como su nombre lo indica, estos gráficos se ocupan básicamente para mostrar cómo se distribuyen frecuencias, cómo se repiten los datos en una muestra, y comparar de una muestra a otra. Esa es básicamente la principal utilidad. El segundo gráfico es uno muy conocido, que es el gráfico de torta, o también lo van a ver de donas, donde se hueca el medio, en el centro. Estos básicamente tienen su utilidad para representar lo que son los porcentajes. Número tres, vamos a revisar un diagrama de caja y bigote. Este es un gráfico estadístico un poquito más específico, que tiene básicamente el fin de poder representar percentiles. Por ejemplo, percentiles poblacionales, etc. Es decir, una muestra, sea poblacional o no, la dividen en 100 partes igual y trabajan con el percentil de 10, etc. Y finalmente, vamos a revisar el gráfico de pirámide, o también, algunos lo conocen como pirámide poblacional, cuando se trata con datos demográficos. Tiene básicamente la finalidad de comparar frecuencias, pero, por ejemplo, puedo comparar en un mismo gráfico dos tipos de distribuciones de frecuencias diferentes. Por ejemplo, hombre y mujer. Por ejemplo, niño y adulto. Y ese es esencial. Por lo tanto, como ven acá, sale subrayado al primero, porque es lo que vamos a centrarnos en la confección hoy en día. Vamos a ver cómo se confecciona el gráfico de barra y vamos a avanzar un poco al histograma. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién lo hace diferente y cómo lo puedo hacer? Esto es en Excel, ¿verdad? Si bien, no es el único gráfico o software para graficar, es uno de los que está más a mano. De esto, si tenemos problemas con Excel, podríamos ahí indagar un poquito con la hoja de cálculo de Google que tenemos a disposición en las cuentas de los correos. ¿Ya? Entonces, avancemos. Dice, gráfico de barra. Empecemos a ver su confección y veamos un ejemplo y también veamos cómo lo podemos hacer en Excel lo más radioposible. Dice, en una gráfica de barras, la longitud de las barras rectangulares representan proporcionalmente las diferentes frecuencias que cada dato posee en la muestra en cuestión. Las barras pueden ser orientadas en forma horizontal o vertical, siendo la principal utilidad de un gráfico de barra la comparación de dos o más cantidades. Y su confección parte del establecimiento de las respectivas frecuencias. ¿Ya? O sea, aquí hay varias cosas. Y lo primero que señalar es que básicamente estos gráficos, si bien, como hemos señalado anteriormente, me facilitan ver información de una forma más práctica y explícita, su existencia en forma aislada no tiene mucha razón de ser. Tiene que ver, o de otra forma de decirlo, junto con esta gráfica, va también asociada a una tabla de frecuencia y alguna variable estadística que me permita conformar alguna decisión que yo quiera hacer con respecto a esto, que es básicamente una de las razones de ser de las estadísticas. ¿Ya? O sea, revisemos un poquito cómo confeccionar este gráfico de barras verticales, en particular, a través de un ejemplo. Y ahí también vemos la tabla de frecuencias de esas cosas. ¿De qué dicen? Ejemplo, los siguientes datos muestran las notas que un grupo de alumnos obtuvieron en un examen. Entonces dice, a partir de la información, confecciona un gráfico de barras que represente las frecuencias absolutas. ¿Cómo se distribuyen estas frecuencias? Ya me parecen las notas. ¿Ya? Si ustedes dan cuenta, me están entregando los datos a granel, yo le llamo. Y básicamente no tienen un orden particular, solamente se los están entregando uno a uno. ¿Ya? Lo primero que tiene que hacer uno en este tipo de casos, cuando te entregan estos datos a granel, es confeccionar la tabla de frecuencias, que es básicamente aquella tablita que me indica cuántas veces se repite cada dato. Por ejemplo, contar cuántas veces se obtuvo la nota 7 y poner cuántas veces se repite, que es la frecuencia. Vamos a Excel. Yo me voy a Excel y me voy exactamente a la hoja que estamos trabajando. Tengo la tabla de frecuencias que obviamente la confeccione para poder avanzar un poco más rápido. Ahí tengo la tabla de frecuencias. Y ahí tiene básicamente las notas. Si se dan cuenta, las notas son la dice de uno a siete pero es de uno a diez, incluyendo el cero. Y la frecuencia que señala Cano. Es decir, por ejemplo, está diciendo que un cuatro lo obtuvieron dos alumnos, un cinco lo obtuvieron tres alumnos, un siete obtuvieron cuatro alumnos, etc. Y esas son las frecuencias en cuanto a veces se repiten. En particular, para que recuerden y lo tengan claro, esta frecuencia se llama frecuencia absoluta. Porque hay que diferenciar las dos frecuencias que existen, que son las frecuencias relativas y las acumuladas. Esa es la norma adelante. Lo primero que uno tiene que obtener es contar los datos. Uno lo puede contar aquí en estos datos a granel, se van a ver que son 20 o contar esta columna. Ahí se van a ver que son 20. Y a partir de eso trabajamos. La idea de este es que yo pueda reproducir un poquito este proceso paso a paso de cómo se confecciona el diagrama de barras verticales. Entonces, nosotros nos vamos a situar en algunas servillas un poquito alejados de los datos para que una vez que aparezca el cuadro de algo del gráfico no me tape los datos. Entonces, le voy a insertar y ahí van a aparecer muchas herramientas. Ahí aparecen los dibujitos de los gráficos. Usted elige el primero que son barras verticales y elige el primero que son columna en dos de que es el más simple que es el que necesitan. Y les va a aparecer inmediatamente un área de gráfica que está en blanco. ¿Ya? Está en blanco porque básicamente hay que ingresar los datos gráficos y eso vamos a hacer ahora. Usted se sitúa en esta área blanca con el botón derecho del mouse. Lo aprieta y le va a aparecer en la opción que se llama bueno, dentro de muchas opciones hay una opción que se llama seleccionar datos. Y esa es la que vamos a trabajar. Se abre el centro de usuarios. Es básicamente donde usted va a ingresar datos. Usted puede ingresar los rangos de forma global o de forma particular por serie. Yo le recomiendo que lo hagamos por serie. ¿Ya? Entonces voy a agregar una serie. Inmediatamente les pide esta información. Le va a pedir el nombre de la serie y el valor de la serie que va a graficar. Entonces aquí usted pone distribución de frecuencia porque eso es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo una distribución de frecuencia en forma gráfica. Y apretamos acá para elegir los datos. ¿Qué es la columna completa de esta frecuencia absoluta? Que son las notas de resultados. Usted la elige y vuelve con este botón y la aprieta. ¿Ya? La aprieta a aceptar. Se va a dar cuenta que ya el gráfico está teniendo la forma. Entonces vamos y teniendo ya esto yo les recomiendo que en este botón de editar lo apliquen para especificar cuál va a ser la columna horizontal el eje horizontal que va a ser básicamente la nota debe ser aquí. Usted lo aprieta y tiene básicamente el gráfico. ¿Ya? Ahí observando el gráfico le aparecen barras verticales a la distribución. Le puede agregar varias cosas por ejemplo aprieta acá en este botón derecho y le puede agregar el título al gráfico ya lo tiene. Le puede agregar los títulos al eje que es necesario en la etiqueta de los datos. ¿Ya? Y ahí les van a aparecer por menos. Y ahí tiene más o menos gráficos medianamente editados. Ahí podemos ver la misma información que aparece en esta tabla de frecuencia. Por ejemplo ahí yo puedo decir que cuatro alumnos sacaron un siete. que un alumno se sacó un diez incluso que un alumno obtuvo cero. Quizás no asistió porque tiene que haber. ¿Ya? Y que por ejemplo como dice acá ningún alumno cero alumno se obtuvo un dos. ¿Qué es lo que está por ejemplo? ¿Ya? Y esa sería la tabla. Yo les recomiendo que lo deje igual. Los trabajen por ejemplo este eje representa la nota. la nota obtenía. No es necesario que pongan de cero a diez porque ahí los datos me lo indican. Y acá también yo les recomiendo que en el eje vertical expliciten de qué frecuencia se trata. Esta se trata de una frecuencia absoluta. Frecuencias absolutas. ¿Ya? Ahí tendrían menos confecciones. ¿Ya? Bueno, siempre se les va a abrir este cuadriálogo para poder editar el gráfico. Como por ejemplo el ente de barna. Pero ahí yo tengo una gráfica más o menos establecida. Y estos son los pasos. Básicamente insertar, elegir la selección del tipo de gráfico y ingresar los datos según lo que hice acá. Lo voy a hacer de nuevo pero vean esas partes. Con eso obtengo lo que yo necesito. Por lo tanto se dan cuenta todo parte en que yo agrupe los datos en mi tabla de frecuencia y obtenga mi respectiva gráfica de la distribución de frecuencia. ¿Ya? Eso lo tengo acá un poquito más elaborado. ¿Ya? Espero tengan claro que como hice acá los datos a granel siempre les va a convener que hagan la tabla de frecuencia con lo que hicimos. Y a partir de la tabla de frecuencia obtengo la gráfica. Pero como lo he señalado este análisis de hacer una tabla de frecuencia y la gráfica que me explica un poco la distribución de la frecuencia no tiene mucha razón de ser si yo no estudio lo que son las variables estadísticas. En particular en este tipo de análisis las variables estadísticas que se señalan y se incorporan en el análisis o estudio son dos. La media como medida de tendencia central y la de adhesión estándar como medida de dispersión. ¿Ya? En general lo que se hace es pedir un análisis de coeficiente de variación que es básicamente sacar un CD que es básicamente tomar la adhesión estándar y dividirla por la media. Y ahí tengo un parámetro que incluye los dos tipos de parámetros tanto la media como la adhesión estándar en un puro numerito. ¿Ya? Y dependiendo del caso básicamente a qué me refiero con el caso a la tendencia del comportamiento este factor el cremático va a ser mejor o no depende ¿Ya? Ahí lo vamos a analizar con el ejemplo más adelante pero tengan claro que la razón de ser de la tabla de frecuencia de esta gráfica de distribución de frecuencia es como la mitad no más del asunto la otra mitad es que yo a partir de esta representación gráfica tabular yo obtenga en concreto estas variables que me permiten como dije poder tomar decisiones ¿Ya? Y es el gráfico de barra ¿Ya? Hay otro gráfico es también un gráfico de barra en el fondo pero tiene unas características diferentes que me permiten por ejemplo como dije al comienzo representar datos con probabilidad acumulada o como dice acá son gráficos de barra que me permiten trabajar con datos agrupados en intervalos ¿Ya? Para eso y su confección también les presento un ejemplo aquí básicamente ya un ejemplo comparativo en donde podemos confeccionar la única diferencia de gráficos de barras verticales que va a estar como los datos me lo están presentando en intervalos las gráficas verticales y las barras verticales no tienen que tener separación porque son intervalos continuos y del mismo tamaño misma dimensión cada intervalo entonces veamos cómo confeccionar este gráfico de barras que se llama el programa que tiene que ver con datos agrupados a través de un ejemplo dice se ha realizado una encuesta sobre la cantidad de cigarros fumados por una persona mayor de edad diariamente en dos ciudades distintas los resultados son presentados a continuación en estas dos tablas entonces a partir de eso me dicen que confecciono las gráficas de barras que representan dicho resultado considerando que estos datos están agrupados por intervalos y aparecen dos ciudades por ejemplo le damos la información también importante me estaba diciendo que 32 personas respondieron la encuesta que fuman entre 0 y 5 cigarrillos en un día y el otro extremo respondieron que en esta ciudad dos personas fuman entre 20 y 25 cigarrillos un consumo importante al día para ser sincero y la otra la ciudad me informa por ejemplo que 8 personas fuman entre 15 y 20 diarios etc por lo tanto aquí estoy comparando dos cosas en general estos estudios que me entregan información compartida para que tome decisión por ejemplo donde usted decidiría aplicar una política pública de prevención del consumo de cigarros ciudad A o ciudad B ¿cómo lo justifico? con la tabla de frecuencia con el con el gráfico de barras en el histograma en particular y con alguna variable específica que me permita comparar cosas son estas que hablamos siempre la media y la definición estándar pero vamos a lo que nos interesa confeccionar estos diagramas de barras que tienen un poquito la diferencia que son histogramas nuevamente me voy a Excel y yo aquí ya tenía también incorporados los datos que son lo mismo entonces vamos a trabajar ¿ya? entonces lo primero que vamos a hacer acá aunque tiene que comunidad cuando representemos los datos que van en el eje horizontal es que usted trabaje con una clase equivalente que es básicamente tomar los extremos de cada de cada intervalo sumarlo y dividirlo por todas y promediarlo entonces yo sumo 0 más 5 lo que divido y me da 2,5 luego el otro me va a dar 7,5 7,5 da el otro el otro me va a dar 12,5 el otro me va a dar 17,5 y finalmente el otro me va a dar 22,5 básicamente eso es mi básico para comodidad cuando pongamos e ingresemos estos datos en el eje horizontal entonces vamos a hacer este histograma aquí hay un diagrama de barras verticales que la única diferencia con el tradicional es que aquí las barritas van a estar juntas el primer paso insertar elijo el diagrama de barras verticales más simple en dos dimensiones y nuevamente voy a obtener mi área de gráficas que va a estar en blanco porque falta ingresar los datos igual yo les recomiendo que acomoden al tiro como quieren ver el gráfico al lado de los datos lo hacen un poquito más grande aquí trabajemos y ahí ya entonces con el botón derecho clickeo y me voy a seleccionar datos aparece la interfaz para que ingrese los datos y yo agrego serie y aquí inmediatamente me va a preguntar el nombre de la serie y los datos el nombre ya es como estamos en datos agrupados le vamos a poner histograma de frecuencia y los datos van a ser primero estamos graficando la ciudad el número de personas o sea la frecuencia absoluta y el hijo es para la ciudad ya entonces ahí tengo esos datos si ven ya les está apareciendo la gráfica entonces bueno igual aquí teniendo claro que los títulos yo les recomiendo que pongan el título con mayúscula como corresponde pero especificando que esté la ciudad para que después también la diferenciemos de la de la ciudad ahí tenemos ya el gráfico ciudad aquí hay algo de más un poquito de más lo que pasó acá espérame entonces ahí tengo el diagrama de frecuencias está copiando algo el histograma de frecuencias el histograma de frecuencias para la ciudad ahí está perfecto ya tengo los datos ya tengo casi eso de nuevo hay que editar el sitio que va a ir en el eje horizontal ya dijimos que como son intervalos te conviene poner los equivalentes que son los representativos y eso lo pongo en mi eje horizontal y ahí tengo nuevamente ya el gráfico listo si se dan cuenta bueno siempre incorporan el título a los ejes y la etiqueta de datos para que aparezca ahí arribita y se pueda ver ya si se dan cuenta no es nada diferente de lo anterior ya lo mismo acá en el eje en el eje vertical en los dos ejes pongan lo que se trata ya yo les recomiendo que hagan eso siempre para que quede como estos son gráficos es una cosa visual que quede bien editada vamos a hacer la idea ya entonces el título a los ejes y tenemos entonces voy al título de eje y pongo esto esto eran la cantidad de cigarrillos entonces el número de cigarrillos de cigarrillos esto es lo que está acá en el eje horizontal número de cigarrillos y acá en el eje vertical está la frecuencia son las frecuencias absolutas también se recomienda que lo al principio ahí tenemos listo esto ¿qué falta? bueno esto es un diagrama de barras verticales y para que sea como pertinente a datos agrupados por intervalos estas barritas no tienen que ser separadas para eso clickean dos veces sobre una barra y se les habría costado derecho esta interfaz para cambiar propiedades se van acá a la tercera de estas barritas y en esta opción se van al final al ancho del intervalo y ahí ponen 0% 0 enter y ahí automáticamente se les juntaron las barritas luego por una cosa de diferenciar las barritas les recomiendo que se vayan a la primera en bordes pongan líneas sólidas pongan algún color que se note la línea y aumenten el grosor de la línea y ahí tenemos ya el histograma de frecuencia para la ciudad y ahí se ven las cosas importantes por ejemplo yo que puedo decir yo puedo decir que 32 personas respondieron a esta ciudad fumar entre 0 y 5 o si quieren ver 2,5 cirellos en promedio del día y etc y esa es la información esa es la diferencia es básicamente este paso final en donde yo clickeo en la barrita y me voy a esta opción del ancho de barra y pongo el ancho del intervalo en 0 y me queda lo que yo necesito lo demás es edición y eso es lo que yo ya tengo igualmente preparado yo lo puse acá y ahí ya tenía confección a los dos histogramas y ahí pueden comparar cosas obviamente repetir que la razón de ser de estos histogramas sin una variable estadística permite tomar decisiones no es muy importante por ejemplo acá sería importante sacar la media y la división estándar más más y compararla y ver a dónde hay mayor tendencia del consumo esa mayor tendencia se va a dar para un promedio mayor y una dispersión mayor cuando la dispersión no disculpe cuando la media es mayor y la dispersión es menor eso implica que en esa ciudad la tendencia al consumo de cigarrillos es mayor y yo debiera si te tuviera que decidir aplicar una política pública de prevención de consumo de cigarrillos debería hacerlo ahí caso contrario imagínense que esto fuera nota y la tendencia es positiva o la tendencia al comportamiento tener buena nota es todo lo contrario en donde me salga un mayor coeficiente es decir una media menor y una división mayor ahí es donde tendría que aplicar por ejemplo un reforzamiento de matemáticas si es que el curso es la idea eso básicamente quiero dejar acá que lo primordial es básicamente el apoyo con el trabajo de esta integración que estamos haciendo en cuarto medio en FETA en particular en matemáticas recuerden lo repito que básicamente ustedes puedan en algún momento de la descripción del trabajo que estén trabajando hagan la descripción de un diagrama de tipo estadístico donde y que sea pertinente a la información que estén tratando y que tenga dos cosas básicamente ustedes puedan representar y explicar la información y que ese gráfico haya sido su confección propia de un grupo propio eso era básicamente este guillo de antemano muchas gracias por la atención y les dejo esto veanlo y nos vemos a la próxima que estén muy bien chao y Gracias por ver el video